Les voy a hacer una historia, una historia de la inmensidad del llano Para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a todos mis paisanos Compare usted que es mi amigo, si eres mi amigo présteme la mulazaña A ver si puedo pasear, o ver a pura en un viaje Me marcho por el Zaman, Marte Cali, la Estacada, por Brusueli, San Vicente, Quintero Inolvidable Palmarito, Guazuelito, por el Orsay y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad Saludo al Campanapa, Guayaguay, Guas y Mal, son vecinos de Guayas Me marcho por el Zaman, Marte Cali, la Estacada, por Brusueli, San Vicente, Quintero Inolvidable Palmarito, Guazuelito, por el Orsay y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad Saludo al Campanapa, Guayaguay, Guas y Mal, son vecinos de Guayas Muchísimas gracias por esas palmas Señor Le damos gracias a Dios, primeramente por estar acá, por este bendecido y maravilloso día Homenajeando al Comandante Chávez Hoy 28 de Julio También le damos las gracias al Profesor Fernández Quintero Gracias, Profesor Gracias, Profesor Fernández Quintero Gracias, Profesor Fernández Quintero Con destino a Cunavite, pueblo querido, voy a continuar paseando Para mirar las bellezas, hay las bellezas naturales de mi estado ¿Dónde se inspira el coplero? Hay el coplero por caminos cabalgando ¿Dónde se inspira el coplero? Por caminos cabalgando Dejaste unas pocas horas para continuar paseando por San Rafael de Atamaica Rumbo a San Juan de Payano, me paso por Arichuna, regreso por San Fernando